¡Que pase el siguiente! Fisioterapia Atlas. Nos preocupamos por tu salud. Fisioterapia Atlas te ofrece Tarifa Noticias. Hola, buenas noches Tarifa. Bienvenidos a la edición de hoy jueves 8 de enero de 2015 de nuestro informativo de Tarifa Noticias. Comienza el tiempo de la información aquí en la Televisión Pública de Tarifa. Como siempre, lo iniciamos conociendo en titulares los temas que conforman la portada de este noticiero. Un bebé con poco más de dos años viajaba en la embarcación rescatada hoy con 47 inmigrantes a bordo. Todos han desembarcado en el puerto local pasadas las 10 de la mañana después de un complejo rescate en Altamar. La segunda feria de turismo activo tendrá carácter provincial y aspira a consolidar el municipio como referente en la oferta nacional. Promotores y empresarios han consensuado calendario de trabajo para organizar la muestra que se celebra en abril. El tarifeño Juan Antonio Chico ha culminado hoy su particular vuelta al litoral costero nacional sobre la bicicleta. Tras casi 38 días de pedaleo continuo, este mediodía era recibido por familiares y amigos. Comenzamos hoy en El Estrecho porque, de nuevo, la tripulación de salvamento marítimo ha dado muestras de su historial y experiencia en el rescate de vidas humanas. Y es que, a pesar de las malas condiciones de más reinantes en El Estrecho, 47 personas, entre ellas un bebé, han tratado de cruzar El Estrecho esta madrugada a bordo de una neumática de poco más de 6 metros de eslora. Tras un complicado rescate, llegaban a salvo al puerto de Tarifa esta mañana. Algunos, con texto sagrado en mano, daban gracias a sí por haber completado la travesía. No es para menos. La tripulación implicada en el rescate, la de la salvamara Alcait, confirmaba que las condiciones halladas hacia el centro del Estrecho han sido complejas y malas. Fuerte viento y oleaje que, como siempre, ha puesto a prueba la capacidad de los expertos en salvamento. Entre las 47 personas rescatadas hoy viajaba un bebé. Ha sido de los primeros en desembarcar en el puerto donde ya Cruz Roja y Guardia Civil tenían preparado el dispositivo asistencial. Con apenas dos años, esta pequeña ya sabe lo que es la travesía del Estrecho. Lo primero era contrarrestar el frío y asegurarse de que todo marcha con normalidad. En total, 36 personas. Hombres, 10 mujeres y un bebé han sido rescatados a unas 5 millas al sur de Tarifa, casi en pleno centro del Estrecho. La alerta partía de la propia embarcación que, en torno a las 8 y media de la mañana, realizó una llamada telefónica a Tarifa Tráfico alertando sobre una avería. A partir de ahí, se activó una operación de rescate que finalizaba en torno a las 10 de la mañana, con el desembarco en el puerto. Aunque todos han podido desembarcar por sus propios medios, el cansancio y sobre todo el frío acumulado en la larga noche en alta mar eran hoy más que evidentes. Cruz Roja ha tratado cinco casos con síntomas leves de hipotermia en una sede de la Asamblea local, que de nuevo ha deparado alivio y calor a los inmigrantes. El resto del grupo se han recuperado poco a poco de las cefaleas, mareos y contracturas habituales en este arriesgado viaje. La segunda feria de turismo activo con carácter provincial aspira a consolidar las características y singularidad de la zona como destino del turista que busca alternativas en la naturaleza. Se celebrará entre el 9 y el 12 de abril en la explanada de la Marina, cercana a la piscina cubierta, donde hace años se instalaba la feria. Son algunos de los aspectos abordados ya hoy por empresarios del turismo y ayuntamiento de Tarifa, juntos en la promoción de Tarifa de nuestra ciudad como referente del turismo más dinámico. La idea es que la segunda edición sea la de la consolidación de Tarifa como un escaparate provincial de todas las opciones y variedades del turismo activo en la zona de Cádiz. El evento turístico, que este año se celebrará entre los días 9 al 12 de abril, cambia de ubicación y se traslada a la antigua explanada que acogía el recinto ferial en la Marina. Cerca de la piscina, el solar, bien comunicado, podría acoger unos 47 expositores que se ofertan a empresarios e instituciones para divulgar sus productos. El reto que ya comparten empresarios y ayuntamientos es hacer de Tarifa el foro de encuentro del turismo activo de toda la provincia. Esta segunda edición de la feria de turismo activo en Tarifa la estamos programando con mucho más tiempo, con más conocimiento y con más experiencia después de la edición del año pasado. Y ya son muchas las reuniones que hemos elaborado con Beltrán Ceballos, que es el comisario y con todo el equipo de turismo del ayuntamiento. Pero ya era el momento de detectar y compartir la información con los empresarios para hacer ya esa última apuesta en común, recibir la información que ellos nos aportan y plasmar ya el proyecto definitivo para este año. Este año va a ser una feria de turismo activo provincial, con el ámbito de toda la provincia de Cádiz, en el mes de abril. Y tenemos este objetivo fundamental, que es consolidarnos junto y de la mano del sector empresarial del turismo de Tarifa, como el referente y la sede de todas las iniciativas de turismo activo en la provincia, que ya es algo que se da por hecho, pero realmente necesitamos plasmarlo en un evento de este tipo, como es una feria de turismo. Tras esta primera toma de contacto entre empresarios y promotores de la feria del turismo, se han marcado ya estrategias apuntadas para reforzar el interés del evento. Por lo pronto, la promoción de la bicicleta tendrá un peso específico. También la divulgación y presencia en las redes sociales. La idea es incorporar las sugerencias y preferencias del sector que da sentido a este esfuerzo de promoción. Una experiencia el año pasado importante. Como bien ha dicho el alcalde, el objetivo es promocionar el sector, promocionar la oferta turística del municipio de Tarifa, y además que este año tenemos el reto de darle carácter provincial. Y lo que se les ha expresado es que nos gustaría que este año el diseño, independientemente de que la estructura, ya sabemos dónde va a ir ubicado, las fechas y el número de stands, 46 con el que vamos a contar, un auditorio, una cafetería, pero sí el dar la sensación de que estábamos ante un lienzo en blanco. O sea, no queríamos hacer un diseño, sabemos cuál era el hardware, pero queríamos que el tejido empresarial tarifeño haga el software, qué es los contenidos, dónde podemos superar los déficits que tuvimos el año pasado. Ellos tienen una capacidad de análisis bastante más realista que la nuestra, como organizadores, porque en definitiva ellos son para los que va destinado la cuestión. Cómo es el tema de la comunicación, cómo es el tema de las redes sociales, cómo es el tema de, por ejemplo, el darle muchísima importancia al tema de la bicicleta, sido algo que ha sido francamente horizontal a lo largo de toda la reunión. Las conexiones con el resto de los grupos de desarrollo rural, también se ha hablado del darle fundamentalmente un cariz muy tarifeño, puesto que se piensa que Tarifa es la meca del turismo activo, a nivel no solamente provincial, sino regional y posiblemente nacional. Y bueno, hemos sacado una serie de conclusiones interesantes que trataremos de pasar a un documento que distribuiremos entre todos los participantes, entre los que han acudido y los que no han acudido, de forma que en una segunda reunión ya tengamos un diseño definitivo y que os podamos comunicar con más precisión. Tras este primer encuentro de trabajo, se dará forma a un documento que recoja formalmente objetivos, contenidos y calendario de la futura Feria de Turismo Activo. Todo ello con la idea de captar el interés del máximo número de participantes. Un escaparate como este, para sobre todo los nuevos emprendedores, es absolutamente capital, forma parte, aunque valga la redundancia, de su formación y forma parte, además, de su preparación para salir al mercado. Tarifa ya es un referente como destino turístico por todos los recursos naturales que tienen, que se plasman en ofertas del turismo activo, pero lógicamente queremos también que todas las organizaciones empresariales, todos los empresarios, se reúnan, se tengan a tarifa como el punto de reunión para debatir, para impulsar y para hacer que este turismo cada vez sea más grande. Queremos que estén instituciones y empresas incluso de ámbito superior a la provincia, de toda la comunidad autónoma. Lógicamente le hemos querido dar el ámbito provincial porque así se diseñó este proyecto y para tener, lógicamente, la implicación de todas y cada una de las comarques, el grupo de desarrollos rurales de esta provincia. Nosotros creemos que podemos llegar a ser el referente de turismo activo de toda España. Yo creo que es nuestra vocación y nuestra ambición, pero tenemos que ir paso a paso y después de una feria de turismo activo, como el año pasado, que fue un referente comarcal importantísimo, este año aspiramos a pisar fuerte y decir claramente que el turismo activo en la provincia tiene muchísimos destinos, muchísimos recursos en todo el ámbito de nuestra geografía, pero que tiene un referente de reunión, de debate y de eventos de comunicación que es la Feria de Turismo Activo Provincial de Tarifa. Las empresas de turismo activo de toda la provincia están llamadas a participar en un evento que se celebrará en la segunda semana de abril. El que se avecina será un fin de semana futbolístico en el Estadio Antonio López Púa y es que junto a la habitual jornada liguera de la Unión Deportiva Tarifa, el Estadio Municipal acogerá un encuentro de los veteranos y de los infantiles de la Escuela Guzmán el Bueno. Repasamos la agenda. Vuelve el fútbol este fin de semana al López Púa y lo hace con más de una cita deportiva. El equipo de referencia senior o lo que es lo mismo, la Unión Deportiva Tarifa se ve esta vez las caras con el Juventud Prado del Rey en la decimoséptima jornada liguera de la Tercera Andaluza. Será el domingo 11 de enero a partir de las cuatro y media de la tarde. El Tarifa, situado en la mitad de la tabla con 19 puntos, llega a este nuevo encuentro después de caer ante el jerezano Federico Mayo. Y es que los locales no pudieron remontar el marcador adverso de 1 a 0 y la última jornada liguera se cerró así sin sumar puntos. Pero los senios de la Unión Deportiva no son los únicos que juegan este fin de semana en el López Púa. También el domingo, aunque por la mañana a las once y media, le tocará el turno a los veteranos del Tarifa que se enfrentarán al Chiclana Industrial. Antes, el sábado, el equipo infantil de la Escuela Guzmán el Bueno se enfrentará también en el López Púa al Mirador de Algeciras. El partido está previsto a las doce y media de la mañana. Además de todo lo que ya hemos visto en nuestro Tarifa Noticias de hoy hay otros asuntos también relevantes que conocemos en el bloque de breves. Víctor Sánchez Díaz, reconocido por su trayectoria social en la Coordinadora Antidroga de la Comarca, es el secretario local del círculo de Podemos Tarifa. Así lo han querido comunicar a la opinión pública, remarcando a la par que no se presentarán a las próximas elecciones municipales. Con todo, sí se constituyen desde ya como un espacio abierto al debate y a la reflexión ciudadana. La Asamblea Ciudadana Podemos Tarifa comenzó a funcionar el pasado septiembre y la candidatura presentada por Víctor Sánchez ha recibido 41 de los votos inscritos en la organización local. Para el final, una historia de superación que tiene nombre local, el del vecino de Paloma, Juan Antonio Chico Chico. Y es que pedaleando día a día, este tarifeño ha completado casi 4.000 kilómetros de carreteras y caminos que bordean el litoral costero de España. Este mediodía era recibido con aplausos y muchos ánimos por buena parte del vecindario de Paloma, trasladado para la ocasión a la rotonda próxima al centenario. Su hazaña y reto han sido seguidas a diario por vecinos y amigos a través de las redes sociales. A algunos, el horario de llegada sobre las 2 de la tarde les ha impedido participar en el recibimiento, pero son pocos los vecinos de Paloma que han seguido las andadas de Juan Antonio Chico Chico desde que hace unos 40 días se decidió a recorrer la costa peninsular en bicicleta. A su llegada, y medio de la expectación generada, no tenía claras las cuentas que ya habrá tiempo de cerrar, pero cree que han sido cerca de 4.000 kilómetros en casi 39 días subido a la bici. Solo se ha permitido bajar de ella para dormir y descansar bajo techo. El resto de horas ha sido un continuo de paisajes, caminos, asfalto, pueblos y gente. Lo lleva todo en su retina. A mi hijo y a algunos más, nada más. Sin embargo, todos sí que han seguido mucho tu trayectoria a través del Facebook, ¿verdad? La verdad que sí. A diario te has encargado un poquito de actualizarla. Sí, he ido todos los días poniendo las etapas y bueno, he tenido mucho apoyo poniéndome, dándome ánimos y todo. ¿Eras consciente de que te estaban siguiendo? Sí, bueno, tenía un buen grupito ahí que todos los días me preguntaba y bueno, y yo les comentaba esto el día como había ido y todo eso. Bueno, y cuéntanos, ¿esto cómo surge? Creo que surge casi por un pique personal tuyo, ¿con ello? ¿Cómo es el tema? Un reto que tenía ahí y bueno, y ahora pues tuve la ocasión y cogí la bicicleta, la compré y el segundo día después de haberlo comprado tiré para allá. ¿Iraste para dónde? Para la zona de Cádiz y llegué a San Lucas primer día y el segundo día pues ya cogí por la playa hasta matar. Joder. Y a partir de ahí decidiste... Bueno, al principio los segundos días estuve a punto de volverme porque me dolía la rodilla, tuve 30 kilómetros de playa por la arena, los días últimos casi andando, me quedé en Mazagón ese día y bueno, ya pues me fui recuperando después, cuando ya entré en Portugal me fui recuperando. Y entonces ya decidiste que querías completar el mapa de España por el litoral. Bueno, eso lo tenía yo ahí en la cabeza pero había días que digo, no, no puedo. Y bueno, llegó un momento que cada vez iba mejor, la rodilla me dolía menos y ya pues seguí. ¿Lo más bonito y lo más duro de este reto? Bueno, bonito el día a día, yo que sé, cada día me levantaba con ganas de seguir y por las tardes algunos días agobiado de la subida como me tocaron muchos puertos pues la verdad que me costaba pero el otro día tenía ganas de seguir y bueno, los días que terminaba temprano visitaba un poquito el pueblo, los pueblos donde me quedaba en Portugal muy bonito todo y bueno, y todo. Porque descansar si procurabas descansar más o menos en un alojamiento normal. Saco, pero por si alguna emergencia pero normalmente intentaba descansar bien porque si no, no podía todos los días todos los días y tenía que descansar un poquito porque muchos me decían por favor oye, para que descanso un día y yo siempre lo dejaba para el tiempo digo, si es un día de mal tiempo entonces pero como también me ha acompañado el tiempo he tenido la suerte de que he tenido casi todos los días buen tiempo algunos días de lluvia pero yo vine que he seguido que he seguido para adelante. Entonces, ¿cuántos kilómetros y en cuántos días al final? ¿Cómo sale la cuenta? Unos 4.000 kilómetros tengo que mirarlo pero casi el máximo que he hecho ha sido 130-135 y el mínimo ha sido en Matalascaña que es de 73 ¿Así 38 días? Sí, 38 días con hoy creo. ¿Te marcabas cuánto? perdona, no digo yo me marcaba un mínimo siempre de 50 digo, si hay mal tiempo va a seguir lloviendo pero que va al final he tenido buen tiempo y lo mínimo que he hecho ha sido 70 y algo pues nada. ¿Qué se te pasa? ¿Qué le tiene que pasar a uno por la cabeza para meterse en una historia así? Pues siempre lo tenía en la cabeza siempre lo tenía en la cabeza y bueno y me lo pensé en una semana de decidirlo hacerlo ya porque ya te digo siempre lo tenía ahí de hacerlo pero fue buscarme la bici en la semana prepararla con las mochilas y salir. A lo largo de todo el litoral costero de España Chico se ha encontrado con un poco de todo pinchazos buen y mal tiempo pueblos para recordar y carreteras para olvidar. Su pedaleo ha tenido testigos a diario a través de las redes sociales ha tenido informados a familiares amigos y vecinos de lo que iba deparando el viaje. Este buzo profesional también empresario de la hostelería dice que siempre tuvo en meta este reto. Lo ha cumplido y ahora le queda la satisfacción de haberlo culminado rodeado de lo suyo. Sí, queríamos que se sintiera arropado y que hubiera mucho más gente lo que pasa que respecto a la hora que ha sido pues no había mucha gente pero vamos estamos muy contentos en esto. Habéis venido mucho de la propia Paloma para no perderos y que él los viera. Sí, casi todos los vecinos los primos familiares y algunos amigos estamos todos aquí gracias a Dios. Bueno, la idea es que un tarifeño ha pasado el nombre de Tarifa por todo el litoral. Por todo España desde Huelva hasta aquí. Y vosotros siguiéndolo continuamente. Nosotros lo hemos seguido continuamente por el Facebook y por mensajes y por llamadas y nada más. A bordo de su bicicleta este vecino de Paloma le ha dado la vuelta al mapa de España siguiendo la línea costera. En su camiseta e indumentaria visibles Paloma y Tarifa como señas de identidad de este esforzado ciclista. Y a esta hora de la noche vamos a dar una vuelta por la pizarra y conocer ahí otros aspectos de interés como la previsión del tiempo de cara a mañana viernes el número premiado en el cupón de la 11 de hoy o la farmacia de guardia para esta noche. Media Factoring les ofrece la pizarra informativa Temporal de levante y cielo es algo cubierto es lo que prevé la Agencia Estatal de Meteorología para mañana viernes en el Estrecho. Durante todo el día se mantendrá activa la alerta amarilla en la costa por los fuertes vientos que podrían llegar a los 60 km por hora. En cuanto a las temperaturas mañana será un día menos frío. Al menos a eso apunta la previsión del tiempo.es con termómetros que oscilarán entre los 15 grados de máxima y los 13 de mínima. Los cielos estarán algo nublados y las máximas del viento podrían alcanzarse en torno a las 10 de la mañana. La web costera WINGURU coincide también en la previsión de fuertes vientos de levante para mañana viernes. Las máximas de hasta 66 km por hora se podrían alcanzar en torno al mediodía. Les ofrecemos ahora el horario de las mareas el número premiado en el cupón de la 11 y la farmacia de guardia. de la 11 de la 11 de la 11 Gracias por ver el video. Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Acabamos de ver la pizarra y ya en el último tramo de nuestro Tarifa Noticias volvemos a hacer un repaso por los titulares. Recordamos ahí qué temas se han encabezado la actualidad en jueves 8 de enero de 2015. Un bebé con poco más de dos años viajaba en la embarcación rescatada hoy con 47 inmigrantes a bordo. Todos han desembarcado en el puerto local pasadas las 10 de la mañana después de un complejo rescate en Altamad. La segunda feria de turismo activo tendrá carácter provincial y aspira a consolidar el municipio como referente en la oferta nacional. Promotores y empresarios han consensuado calendario de trabajo para organizar la muestra que se celebra en abril. El tarifeño Juan Antonio Chico ha culminado hoy su particular vuelta al litoral costero nacional sobre la bicicleta. Tras casi 38 días de pedaleo continuo, este mediodía era recibido por familiares y amigos. Hasta aquí nuestro tiempo. Era todo lo que teníamos que contarles en el día de hoy. Nosotros nos vamos ya, pero les dejamos justo a continuación con nuevas entregas de la telecomedia española Los ladrones van a la oficina, protagonizada entre otros por Anabel Alonso, José Luis López Vázquez o Antonio Resines. Esperamos que disfruten. Nosotros volvemos puntuales a nuestra cita con la información mañana viernes a partir de las 9 y media de la noche aquí en la Televisión Pública de Tarifa. Gracias por su atención, por habernos brindado su compañía y que pasen una feliz noche de jueves. Hasta mañana. No pongas tu salud en manos de cualquiera. Visita al fisioterapeuta Fisioterapia Atlas Radiofrecuencia en fisioterapia y estética Mesoterapia Fisioterapia neurológica Punción seca Terapia miofascial Pilates Prueba de intolerancia alimenticia Estamos en calle Mar Menor Teléfonos 956-6275-82 Y 685-8385-59 Fisioterapia Atlas Nos preocupamos por tu salud Fisioterapia Atlas te ofrece Tarifa Noticias La鹿de La 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 Gracias.